El mandatario de Ecuador, Rafael Correa Delgado, inauguró un hospital en Calderón, al norte de la capital Quito. Se trata de una obra que beneficiará aproximadamente a 500 mil personas, habitantes de este país suramericano. Entretanto, la oposición insiste en convocar protestas en las calles. Esto también pese al llamado reiterado de diálogo nacional abierto que ha hecho el mandatario y todo su equipo de gobierno. Esta es la parroquia de Calderón. Sus 200 mil habitantes, más los pobladores de cinco barrios y del norte del país, suman 500 mil beneficiarios del denominado hospital docente, que fue inaugurado por el presidente Correa. Su sabia decisión de construir una vida mejor para cada ser humano es entregar una obra. No son palabras, son hechos. Quiero agradecerle, señor presidente, pues esta obra cumple un sueño más de Calderón. Tengo lo mejor de pensar de que yo voy a ser atendida aquí y todas las personas de nuestra tercera edad que ya estamos avanzando a los 70 años. Este hospital con 156 camas cuenta con 21 especialidades médicas, entre ellas pediatría y cardiología. La inversión asciende a 73 millones de dólares, 19 de ellos en equipamiento. El presidente manifestó que frente a la oposición responderá con obras. Con la fuerza de la verdad y la decisión de derrotar a la pobreza, la desigualdad, no desmayaremos en ese propósito. Frente a cada piedra responderemos con una nueva escuela. Frente a cada insulto, con un nuevo hospital. Y que se vive en momentos difíciles, que se busca desestabilizar al gobierno en el marco de una estrategia que tiene recursos y apoyo internacional. Es su estrategia de movilización permanente y calentamiento de las calles. Ahora preparan un paro nacional, ahora que ya no hay tercerización, ahora que tenemos los salarios más altos de la región andina. Ahora hacen un paro nacional absolutamente ilegal e infundado. Lo planifican para el 13 de agosto. ¿Quieren volver al país de los paros o ya se olvidaron los paros anuales de educación? El gobierno a través de sus delegados y asambleístas promueve diálogos en barrios para recoger propuestas en torno a la ley de herencias y plusvalía. La justicia social, la redistribución de la riqueza, la equidad. Nos parece que este ejercicio nos permite construir una agenda común de apuntalar el desarrollo de nuestro país. Mientras el jefe de Estado ecuatoriano inaugura obras y promueve diálogos, el opositor Andrés Páez convocó a una nueva movilización de protesta en contra de una secretaría del gobierno. Verónica Rivadeneira, Telesur Ecuador.